La popular Shayla Rojas estaba grabando un video con su hijo, donde ambos tenían que decir cinco cosas que no le gustaban del otro. Sin embargo, el pequeño terminó diciendo algunas palabras que hicieron que la popular Shay Shay lo castigara de por vida. La excombatiente Shayla Rojas se hizo tendencia hace algunos años, debido a las costosas y repetitivas cirugías que se hacía para verse mejor físicamente. No obstante, la modelo hizo oídos sordos a las críticas y tuvo mucha autoestima, pues ella misma subía fotos a sus redes de los procedimientos de cada operación. Sin embargo, la popular Shay Shay quiso compartir un divertido tren con su hijo, en el que consistía en decir cinco cosas que no le gustaba del otro, y aunque al inicio las cosas iban bien. Luego de unos minutos, la modelo le preguntó a su hijo que no le gustaba de ella y él le dijo que era muy floja. Pero eso no es todo, pues algunos segundos más adelante, el pequeño le dijo la verdad y le dijo que no le gustaba que su mamá se hiciera muchas operaciones en el cuerpo, dejándola avergonzada ante todos sus seguidores. El pequeño creo que se pasó de la raya, aunque hay una frase muy conocida que dicen que los niños no mienten. Esperemos que la excombatiente no lo regañe por haberle dicho la verdad. Esto es todo por hoy. Recuerda suscribirte para seguir informándote del mundo popular.